bueno mi gente continuamos con talento sin sonido radio feliz me encuentro ahora porque venimos con una entrevista para un fajador del género urbano aquí de la república dominicana él viene desde los tres brazos forzando tiene más de 20 años ya señor en la cara del otro de brazos así mismo es con nosotros está el hombre y la piri y de mí se siente se siente se siente la vibra mi hermano bienvenido aquí a talento sin sonidos radio gracias mi hermano me siento más con más contento que tú que porque yo estoy aquí yo me siento más contento que tú porque tú me invitaste ya tú sabes en verdad me siento bien grande sin sonido los mejores oye se te ve el brillo se te ve que estás feliz oye me como tú te sientes después de tanto tiempo tú tener este sonido de verdad que sí me siento alegre me siento contento feliz manito sabes que es tu sueño que está empezando yo tengo 24 años tratando de lograr mi sueño el sueño lo que está empezando hermanito porque está empezando bien brilloso el sueño empezando bien brilloso el sueño mi hermano mira bendiciones por todo lo que está pasando en tu carrera estuviste recientemente por perú los medios de este país le gusta resaltar siempre cuando salen en cuero lo que él sea chino lo que genera morbo pero no resaltaron lo que fue la gira de memín por perú durante como dos semanas ya 11 días 11 días que se sintió ese apoyo de los peruanos para ti que se siente llegar a un público ya diferente hacia otras aguas desde que yo bajé del avión yo en el avión me estaba soñando que estaba cantando y que había mucha gente pero cuando yo bajé del avión que me recibí en el aeropuerto que yo vi tú esa cámara y todo celular encima de mí una rueda de prensa porque me prepara manito no las redes lo dice todo yo que estaba durmiendo en el avión que me empante cuando cuando aterrizó el avión pues todavía estaba yo durmiendo cuando yo vi esto yo pensé que era un sueño háblame de la discoteca la primera que tú tocaste y cómo fue el apoyo claro que sí el final full el final un huidero por esa discoteca vuelvo para allá de nuevo por esa discoteca el mismo dueño me invitó ahora y háblame me quiere preparar como como una cancha un estadio algo más algo más abierto más amplio ok van a preparar algo en grande ya que tú hablaste mermín cuando tú estabas en el avión que tú te estabas soñando y que estaba cantando luego que tú abriste los ojos y viste esa multitud que la realidad que tú sentiste yo me asusté que yo que yo no si tú te fijas en el vídeo yo tengo la cara empatado como que yo pensé que era un sueño yo estaba despierto y yo dije guapo que yo siento un sueño como que no lo creía heavy y lo cuentaban conmigo se asustaron ellos también el dobleo mío me dijo luego como yo me asusté conmigo y tú esa cámara y todo celular y todos esos micrófonos de tu equipo de trabajo quiénes te acompañaron fueron todos mi equipo trabajo completo además se quedaron los psicópatas míos se quedó el lince y jonathan y la chava que iba ahí también pero me fue el dj y mi doble voz y fue cartel film para grabar la actividad y rm que el que sabe de la red por ahí te vi en par de programas ya pero cuántas prácticamente cuántas discotecas tocaste ya no yo toqué nada más tres discotecas pero lo que me gustó también que me gustó mucho eso que lo que me llevaron para allá me llevaron a los mejores programas de tv y de radio allá te llevaron los programas como de promoción también no no por eso es bueno mi hermano veo que tu canal de youtube ha cogido una fuerza increíble tiene ya 160 mil suscriptores el tema de la pire que te doy te dio el boom el remix ya cuenta va para los 25 millones de visitas en youtube las personas estuvieron orgánico las personas ahora todo el público en general estuvieron viendo el domingo pasado creo que fue el rodaje de los próximos que bien tuyos quiero un por qué corredero en ese colmado ya bajan los tres brazos háblame de la hora que se siente con este tema este próximo trabajo que viene de la pire eso viene picante cartel filter en la cámara y que no dejo que uno pestañara los tigres míos me apoyaron todos los altistas yo hice un vídeo donde le pedí a los altistas que me apoyaran tú sabes que quería cara de conocida y gracias a dios de renombre me apoyaron todito full al 100 piri eso fue un boom yo siento que tú eres como el niño mimado de los de los altistas porque todo el mundo te copia a ti que no sea algo y todo el mundo te apoya dime por qué es no me quieren no por mí también seguro por mi forma yo respeto hay gente que no le gusta respetar a otro muy humilde o que la dan nada más como tienen un beneficio yo si la tiene la tiene y quedarse lo obligado piri el tema que tú tiraste el último que fue uy que le conecte ya pasa del millón del millón ya de visita a las dos semanas tener millón ya pero con todo y todo no vi que se le dio ese amor tan fuerte a ese tema porque yo o quién depende no tú se lo diste pero el otro compañero real el compañero me explicó clara fue en vivo que él me publicó en instagram valor te voy a apoyar porque eres tú subió par después porque era yo si no era tumbado el tema yo solté el tema él soltó mentira es mentira con con la manta un martes y el miércoles yo solté el de con este sin decirle nada eso fue uno encima de otro que el compañero me chanceo ahí ya tú sabes pero el tema está buenísimo pueden seguir pueden seguir disfrutando de él en youtube y en vivo también le estamos dando pero y cómo va tu relación con con el compañero full bien bien nítido después de eso está nítido bien bien el mismo día estábamos juntos y todo porque él me explicó yo te voy a apoyar pero no podía hacerlo no podía publicar eso tenía que hablar conmigo verdad yo sabes que a veces ese tema tenía un año y pico guardado la desesperación tú sabes y nadie lo solté eso eso te iba a preguntar piri porque te desesperaste porque tú viste que él tiró un tema un día antes que ese verdad si creo que si tú hubiera esperado hubiera tenido más cuando viene a ver el mío me lo dijo el mío me dijo piri tú tienes demasiada fe y siento como que en ese ahí la perdiste porque que te pasó él me dijo así mismo que te pasó que perdiste la fe dime yo bueno fue la fe que estoy desesperado tengo el tema ya tengo casi un año guaco con ese vídeo ahí frisado ya yo no parecó a él yo tengo otro flow ya no soy ni yo está más bonito ahora está más bonito que siga cambiando quiero un porro entonces sale mañana mañana a las 4 de la tarde se frisa youtube con dios por delante en tendencia ante los dos días ya tendencia tiene que estar señores para no abundar mucho en la periodo de un muchacho que viene de una familia humilde más de 20 años pero exactamente qué tiempo tienes tú forzando porque el género de nosotros no tiene 20 años el de nosotros yo tengo 23 años en la música tengo 23 años yo me acuerdo a ver que yo estaba pequeñita un tema sonando del gallo antes de llegar a la gente de uno con chérico la gente de uno que no es una entrevista que te hicieron por donde leo que estaba hablando con piri que lo que tú para este tema tuvo a grabar ritmo y si hablaron como de comprar una casa mamá y tú dijiste que yo también quiero comprar la mía mi vieja también también quiero la mía hablame hablame de la doña cómo está con la piri ahora contenta feliz esa mujer en tu casa en tu casa no había televisión antes yo creo que tú te ríes porque tengo muchos hijos nada más son cuatro cuatro niños tienes tres con una mujer 36 años de edad que tú tienes 37 37 ya para 38 en enero tú trabajaba era en el palacio de justicia en la fiscalía en la fiscalía tú trabajaba no verdad y cómo fue ese proceso de estudiar lleva tu renuncia ya cuando tú tenías el tema no quería la gente que yo renunciara no quería que te dijeron allá cómo fue ese momento todavía espera más espera que te pegue más digo magistrada ya no me da el tiempo ya mire tengo entrevista hoy le pedí peluca ayer por esta entrevista entonces todos los días guata en esas dos obras a mí me da puro con usted yo estaba molestándola todos los días todos los días con lo que y entonces yo movía cherry para ese tiempo yo movía cherry también y cherry era piri ven tenemos que ir para los fuckers cherry piri tenemos que ir para el tibetón cherry tú tienes una entrevista en tal y tal lado piri piri dijo ya yo no puedo magistrada aunque yo quiera no puedo después no quiero faltar aquí mejor yo renuncio normal y gracias a dios ahora que tú estás pegado tú has ido allá no de que llegué de colombia fui ahora yo tengo que ir yo fui yo llegué de perú y le traje un par de vainitas para allá y la jefa me dijo ayer me llamó y los compañeros como fue ese trato ya con los compañeros cuando tú llegaste ahora wey llegó el hombre como te decían ya del trabajo en la fiscalía no siempre me dicen el artista de la fiscalía ellos toditos el artista mi artista el artista de la fiscalía cuando te vas a ir a para todos unidos si dios quiere si dios quiere lo permite estamos en trámite de eso no para ir no tenemos cita en febrero para empezar el proceso ya que bueno invitación y de todo la compañía mía el que me firmó es americano háblame de eso como llegó esa firma cuál fue ese proceso se llegó por un milagro se llegó por un chamaquito que se llama darlin el gualellano que ese es mi hermano llama quito yo lo amo pero tú tienes tema con darlin claro es duro en la casa pero el chamaquito es duro yo te apuesto lo que tú quieras que lo hace un fenómeno ese pero el tiempo de dios tuve el tiempo ya perfecto mira el tuyo cuando llegó aparte de su corazón tiene un talento fenomenal pero háblame ese proceso cuando llegó el país y cómo fue la conexión el primer contacto con él el artista de espacio también ok y ahora que le iban a hacer la inversión en verdad real entonces me llamaban para un filtro cuando le llamaban para el filtro y él me vino a buscar con un chamaquito que le dicen cuarto frío y el cuarto frío me dijo tengo 200 dólares para que haga un filtro con un chamaquito y yo vamos a darle esto eres mío no le paro vamos a darle vamos a darle como estábamos haciendo el filtro y el espacio y record llama a darlin por cámara ponme el chamaquito ponme la peli dile que le mande un saludo que se o que yo le mando un par de vídeos loco te puedo apuntar tu número y yo sí apúntelo normal y todo entonces él me dice en la noche vas acá pero tu compañía heavy te acepta que tu grabes por los 100 dólares y yo no voy en real yo no tengo compañía soy yo como que no yo tengo un dinero ahí que lo invertí en darlin y cosas igual pero me siento mal porque que el chamaquito estamos siendo un filtro y darle info que le digo a él no no como él está más adelantado ya pegó la piri el chamaquito dale con él y fuego con todo inviertele a él que yo estoy aquí darle le dijo a sí mismo fue de buena y cuál ha sido el trato de la compañía y que se siente trabajar con una compañía que invierta de verdad a tu trabajar tu carrera de manera ya cotilla la compañía más grande que hay aquí a cotilla y con la compañía cuál es la diferencia mucho manito se nota de lejos pues bien no la diferencia es al 100 manito del cielo la tierra cuando yo cuando era yo dos mil y tres mil pesos era lo más que yo podía gastar y que para la página y vainito por ahora eso es hay que hablar con los dj y tanto hay que hablar esto tanto hay que bregar y esa cadena te la puso la compañía también sonidos todo yo no tenía nada coño tú estás bonito de verdad todo oro está tal barato ese yo lo tengo de oro pero no lo tengo puesto el que de oro manillo más cadena también para que piri yo vengo para acá estoy aquí mismo en mi casa como quien dice una pregunta muy importante como tú conociste el cherry y qué significa el cherry para ti el cherry para mí real esa es como quien dice el motor de mi carrera el loco real manito real y como tú conociste el motor todavía cuando yo el loco no conocimos fue por loquillo el difunto lo que ese es el primer dj que me puso para el cáncer loquillo y tremendo vale yo lo tengo en un buen lugar allá el cherry como se está comportando bien bien el loco porque que el loco por más aunque se puede bien y se puede mal el loco yo lo entiendo ese tigre loco vale pero el mejor es el mejor el loco me quiere él te quiere porque tú eres un tipo que lo comprende y sabe aguantarlo mi hermano no no y también que lo ayudo mucho yo lo aconsejo muchísimo pero ahora ya no lo votan juntos ustedes o por el tiempo ya como está lo compromiso ahorita estábamos juntos por tu compromiso me llamó y también le dije estoy en una entrevista me me aparte de del porro que más bien que más bien tengo saco de temas duros y tengo uno para para yo rapar en tu nalga todo dembow todo dembow y no hay música romántica también entonces podemos esperar a la esperar otro tipo de ritmo se supiera que a mí me gusta más escribir yo escribo más yo tengo más temas guardado que son un regga como reggaeton romántico que dembow queremos escucharte una faceta de esta porque tú me metiste a nivel de dembow ahora queremos otra faceta tiene un tema muy bonito que yo te quiero mira háblame del lince de los mejores verdando aquí que papel juega en tu en tu equipo y todo se llama quitó el ojo conmigo y yo con él y la parte de mi amigo de un chamaquito fajador espíritu que a veces yo te acostado durmiendo y él está en la calle si mandando un vídeo de discoteca yo vi eso lo que estaba aquí mandé a pedir el tema y está que estaba en tal y tal lado y coge y para tal y tal lado haciendo la real es el josé yo lo escuché a él también cantando cambios yo lo escuché a él cantando uno tema y tiene un tema nuevo ahora porque se pegó el guay él fue que lo pegó el maldito loco pero ahora tiene un tema que se llama sexo hay que entrevistar a él hay que traerlo para hablar más profundo sobre él viene para acá entonces pronto háblame no tiene una colaboración con un chamaquito que se llama la chava que está aquí conmigo eso te voy a decir que no tenía alguien que tú te ayudando la verdad de músico de darlin la chava para por ahí chava vamos vamos porque el público te conozca conozca tu cara ya saluda y saluda presenta y presenta la chave en la casa aquí en talento sin sonido gracias papá dios y la oportunidad que me está dando la piri y a ustedes que ahora mismo tú vienes chava sabana perdida sabana perdida siri que tú eres rapero de embocero hermanito de embocero si yo te pongo una pista aunque sea de ratura rompe claro vamos a ver que lo que va a ver que lo que con tu gente que no resiste en tu boca ni puede empezar tu mente de piel o que cabecean sentado los televidentes evidente que yo soy del gusto de la gente mientras tú eres un teacher facer con falta de detergente 1 2 3 4 y 5 si me dan la ñapa la mujer de coca cola la chave que la detapa por el sonido que tengo de gante el viajero y paca y tú no porque de olla tú pasaste a lata avicioso rejugao que pides cuando te arrebata que juidero quien tiene la chava el sabanero no esperen que te lo cuente no ron que tiene que verlo soy en que con la rima pega como canelo no quería ser plebe pero ruede mamá un mi bienvenido muy duro mi hermano bendiciones y estamos activos aquí para lo que tú necesites en tu carrera como eres nuevo talento sabes que este talento sin sonido el que no está sonando todavía no traemos para acá esa prioridad también traemos lo que suena como la muchas gracias a ustedes primeramente adiós está tu red y ahí tu red de la chava red de la chava red después que el instagram al igual que en facebook también la chava con ve corta la chava con ve corta gracias a ustedes por la oportunidad primeramente gracias a papá dios y la política entre mano del siempre estoy activo no activo tú andas con la gente que son bendiciones mi hermano pire mi hermano entonces para concluir ya estás esta entrevista muy interesante hablando de todo lo que tú tienes recientemente vamos a ver si terminamos también con un frío lo que tú quieras primero tus redes que esperen quiero un porro también mañana de la mano de mi hermano cartel phil amén realizamos youtube cartel phil y ver chat y el produciendo mismo que hizo la piri ya ustedes saben mi gente este fue el señor gran memí en la piri vamos a terminar aquí con un verso tiene hoy el libro de lo de lo primicia tiene que ser esto venimos con el remy de sexo el lince y gran memí y un altita sorpresa bueno bueno hay un remy hay un remy que no ha salido paniqueo paniqueo remy con el nike y bloque 40 angelo bloque 40 el cherry y charo blu ay mi madre se acabó cuando va a salir ya la semana que viene sale ya estamos esperando por cartel nada más allá bueno porque se activa entonces la gente que comienza a suscribirse que no se ha suscrito se te conoce bien sí bueno mi gente con nosotros estuvo aquí la pire mi misma ahora vamos a terminar con un verso te pongo lo mismo pita le puse a la chava yo no lo vi pero por la vamos a darle no junto talento sin sonido activo la piri la piri activo si el que madruga a dios lo ayuda a los guachimanes fueran ricos el lince trajo cotorra y la chava trajo el perico vine con cotorra y pinta que tú nunca visto ando con jayson con el horny y también con tito muchos se preguntan que quien es gran memín gran memín el morenito flaco que tiene su swing yo uso cadena que también uso bling bling que nada más soy flaco pero tengo un bing a mí me han criado comiendo pan totao a las 12 chao y de noche plátano majao vivo alquilao ahora si estoy firmado ya pero por dios estoy rankeado eso bueno mi gente con nosotros estuvo la piri y memín talento sin sonido radio